Acá estamos con los chicos, estamos disfrutando de su buena música, de su gran espectáculo. Bueno, Carlitos L.M., ¿cómo estás? Buenas. Bienvenido, qué gusto saludarte. Bueno, en nombre de vos saludamos a todos los chicos. Bueno, contanos, van a tener una presentación el próximo domingo, ¿no? Exactamente, este domingo en el Teatro San Martín, a las 8 de la noche. Están invitados, si quieren ir, pueden conseguir las entradas. ¿A dónde? Boletería del teatro de 5 a 9 de la noche, o sea, hoy, mañana y ese mismo domingo. Bien. Y si no, pueden consultar por el Instagram, que es arroba paladrar fino. Y contanos un poco de ustedes, bueno, cómo vienen trabajando, las presentaciones que vienen haciendo, del show también, que vamos a disfrutar el domingo. Bien, este es un show que ya lo venimos haciendo desde el año pasado. Es un show que, bueno, ganamos la fiesta provincial de teatro y estamos celebrando eso también. En pos también de una gira a la fiesta nacional de teatro. Y, bueno, es un show que habla de nosotros, de nosotros como sociedad, habla de Tucumán. Sí. Somos una empresa de turismo. Exactamente. Somos una empresa de turismo que te muestra Tucumán, lo bueno, lo malo, pero siempre en clave de humor, cagándonos risa. Uy. Bien, mil disculpas. No, eso, riéndonos mucho de lo que somos como sociedad y también hablamos un poco de educación sexual. Somos unos padres que estamos en contra de la educación sexual, pero también eso, riéndonos de cómo aprendimos de educación sexual, quién nos enseñó y, bueno, eso. Seguro, seguro. Nada, y lo que aseguramos es eso, risa, emoción, mucha gente se vio. Educar también, ¿no? Educar también, eso, es una función de la murga estilo uruguaya, es un género que las temáticas que toman son sociales, pero eso, siempre desde el humor. Y que hay que hablar, los que son temas que hay que abordarlos. Exactamente. Y, por suerte, tuvimos mucha recepción del público, eso que se veía en escena, se reía, decía, ay, yo me veía ahí, sobre todo en Tucumán también, cuando mostramos. Carlitos, y, bueno, el vestuario de ustedes, hoy no están con todas las luces, digamos, con las plumas, podríamos decirlo de alguna manera, pero, claro. Este es una de las remeras, sí, perdón, que pertenece a Joe, a Chilatur, de la empresa de turismo, así se llama. Pero sí, después tenemos nuestro propio vestuario, que lo hicimos nosotros, maquillaje, unos cascos enormes, bueno, con las luces, somos 17 en escena, 13 cantando, la batería que está atrás, y un director en escena, así que, alta apuesta. Bueno, vamos a seguir disfrutando de ustedes, ¿te parece? Exactamente. Bueno, nos disfrutamos. Vamos. Un, dos, tres. Le contamos cómo vive Tucumano, su habitual y largo recorrido, y el temprano se tomó el poletivo, se le pasó, el chofer no le paró. Quiero saber dónde para, me pregunto, y no sabe dónde es, ahí en la plaza, y le paso ejercicio, vos haces dos sus vidas y vueltas, para apoyar como en cámara lenta, y lo bueno, de seguro, te vas a sentir muy bien. Hoy, si tienes vuelta con aire, irás, con mucha comodidad, sentado y sin transpirar, y, si te sentaste en reservado, te haces el dormido y ya, de paso te relajas, podría hacerte al final, pasar tu viaje genial, podría pasar, pero te sentás, y, si te he parado, apretado, y no es tan mal. Reservado. 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 Siempre me toca ir parado. Ah, bueno, mirá, esta gente progresista, murga, estilo uruguaya, igual de hipócritas que muchos que ya conocen ustedes, ¿eh? Hagan como yo, que siempre que viajo bondi viajo marado. Pero me encanta, me encanta porque acá en Tucumán, en esta querida provincia, viajar parados es viajar, así en Tucumán, muy afectivo, con corazón, con corazón, todos apretamos, ahora chivo, chivo chaleo, viajar parados es bailar, con música de atrás, a todo el mundo. Comenzas a disfrutar, el viaje en Tucumán, es increíble, pero claro, eso es solo un ensañado, ante cual a su nombre no se asomaba, y el señor, la soya ciudadana, grita el tiro para el subsidio del sillón. Si te quiere en el ataúd, conocemos un lugar que te va a hacer bien, ven en el subsidio, no dudes, tus años de primordial no te hacen esperar y te tratan bien, ven en el subsidio, no dudes. Te llora meditación, y ya te podés hacer, y una pequeña ayudita para avanzarla, y tres, 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 prepárate para entrar, alguien te va a recibir. One, two, three, subsidio. ¿Cuánto falta, señora? ¿Cuánto falta? Tengo el 777. ¿Tienes la clave? Siempre lo mismo acá. Nunca te dan bol. One, two, three, four. Menes, ancianos y señoras, tanta gente en la cola, maestras, doctores, albañiles, tanta gente, mucha gente, se miran, putean y gritan, se empujan y puten, se quejan, y no avanza, no se mueve. Y aunque esté bien temprano, no vas a avanzar, aunque esté preparado, algo te va a faltar, aunque esté bien atento, alguien se va a colar, a cagando y seguro que la pasa mal. Me estoy acercando, cuantame, no estoy llegando, de repente se aparece una madre sin conmigo, y luego atrás una chica embarazada. Mi paciencia se termina, me acerco a la ventanilla, feliz el policía, en la hora de la comida, por favor, pasa la otra fila. Y yo empiezo a pensar que se supone que este es un lugar para cuidarlas a tu ventana, y yo siento voces en mi cerebro. Y yo siento voces en mi cerebro. Y yo siento voces en mi cerebro. Ya comienza, venga a ver, que aquí está la palabra, cantando otra vez. Ya comienza, venga a ver, que al menos unos minutos te vas a entretener. Al escenario sube para dar al pino, vino tirando pasos con diversión. Un poquito hacia y otro caminando, el paro de vos viene a su lado, me está cagando. Y digo, si lo barco no es bueno, es una chacarera, tampoco es falso. Si de Murga quieres saber un poco, venga para acá, vos puedes jurear. Llegó la puna del tío uruguayo, que no tiene uruguayo, sino que anda muy bien. Tenemos onda y mucho de descaro, va a venir a presentarnos, sin mucho que ofrecer. No falta gente, no vienen al ensayo, poniéndonos sinceros, que estamos para atrás. En la frente, vecemos a los santos, ya estamos bien jugados, ¿qué le vamos a hacer? Por eso voy, no hay sin jamás, de lo que podemos dar. No había presupuesto, ni ganas de ensayar. Por eso voy, no hay sin jamás, de lo que podemos dar. Impresionante la Murga, para recibir el viernes.